Biggie Fice Ey Amando de bovite Una morada y con mala Ottería te triarera Bueno, no fue Ottería un como te quemo cao Nunuwe, ni falapeno telli Nunuwe, alatratie na kina Na edega sopa ngon Ndoko raka Falapeno telli Abroge, tamu na titimia Abroge, tamu na titimia E kina teluwa ni Nunu Ah, 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 no morada Ani nebelia E kine teluwa ni Nunuwe Ah, 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 no morada Ani nebelia Iyashito telli Awanyeto baonete Onolo Fatiminyo telli Awanyeto baonete Onolo Katsue la wira Ottería maigwala Koleo towa Katsue la wira Ottería maigwala Koleo towa Afinale Atiana maigwala Nsegwala towa Afinale Atiana maigwala Nsegwala towa E kina teluwa ni Nunuwe El amor, el amor, el amor Ah, yo, 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 yo Ay, miaman attencione Yo, 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 yo Ay, miaman attencione En amar el casamiento Queremos un casamiento Sentar en casa, haha, y amor o marido Peace Xírigas 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 Xírigas